que el uso medicinal del noni haya sobrevivido durante más de 20 siglos en la polinesia y que después de 40 años de estudios los científicos aún sigan sorprendidos nos permite presagiarle un futuro prometedor si los polinesios la han considerado una planta sagrada es precisamente porque sus propiedades medicinales son extraordinarias y lo cierto es que el noni ayuda al cuerpo a generar la fuerza vital reavivando la capacidad natural de autocuración del organismo esto es lo que hace que sea a la vez un alimento y una medicina sus efectos se sienten mejora la alimentación a nivel celular y la limpieza de la célula es obvio que sus efectos se experimentarán en todo el organismo tanto a nivel físico como mental asimismo cuando un enfermo está siendo tratado por medio de otros medicamentos es fácil que su recuperación sea más rápida gracias a la interacción de estos y el noni incluso el noni contribuye a reducir los efectos secundarios de esos medicamentos la artritis común llamada ya osteoartritis se localiza en las articulaciones del cuerpo siendo las áreas más comunes las rodillas y los dedos estas articulaciones se inflaman y duelen por el continuo deterioro causado por el uso el cartílago que normalmente sirve de amortiguador para las articulaciones se degenera dejando las desnudas flotándose unas contra otras con frecuencia la enfermedad de una persona se acaba con la edad debido al deterioro natural hay varios modos por los cuales el noni puede aliviar los indeseables síntomas de la artritis antes que nada la queja número uno de la artritis es el dolor se ha demostrado que la morinda citrifolia contiene también escopoletina en la cual tiene efectos antiinflamatorios e inhibidores de la histamina excelente para el fomento del movimiento uniforme y suave de las articulaciones las cualidades de incremento celular del noni también pueden minimizar el daño a las articulaciones y a los otros tejidos implicados todo ello hace que el noni se presente como un remedio universal que más que curar alguna dolencia específica ayuda a que sea el propio organismo el que desarrolle la autocuración el noni ayuda a segregar la seronina alcaloide que puede aliviar los síntomas de casi cualquier enfermedad conocida una de las virtudes de la seronina que el noni nos ayuda a segregar es que contribuyen la producción de endorfinas las endorfinas constituyen un analgésico natural sin el cual todo absolutamente todo nos dolería durante todo el día apoyándonos en las investigaciones del doctor solomon autor del libro el fenomenal noni podemos establecer la siguiente lista de propiedades de la seronina reduce la alta presión sanguínea detiene los calambres menstruales alivia la artritis elimina úlceras gástricas ayuda a curar torceduras ayuda a reparar lesiones evita la depresión mental retrasa la vejez ayuda con la mala digestión disminuye reduce la arteriosclerosis reduce los problemas de los vasos sanguíneos detiene la drogadicción reduce el dolor sana las quemaduras cura infecciones tópicas inhibe el crecimiento de células cancerosas